Largos viales de arrayar y sautes, bajo el sol amable, rotas están las cuerdas del corazón. Por el buen retiro se hace el pobre rico, de sol bendito, rotas están las cuerdas del corazón. Con sus niñeras, los niños sin escuela, sol de las doce y media, rotas están las cuerdas del corazón. Sentados en los bancos, los jubilados, tras una vida de trabajo honrado, rotas están las cuerdas del corazón. Y el mozo tonto que se va a bailar solo, su guardapolvo, rotas, rotas están las cuerdas del corazón.